hola chicos tenemos esta siguiente edición de fan nice a phrase 4 en la noche nightmare miren va a haber algo voy a iniciar la noche pero como estoy grabando con camtasia lo voy a pausar un poco porque porque de hecho cuando empiezo cada juego de fan nice a phrase no sé por qué se me alenta un poco cuando voy a cualquier lugar a las fueras atrás o al closet así que para que y luego camtasia no sé por qué me lo alenta además así que voy a pausarle cuando empiece la noche y los veo cuando más o menos ya haya chica todos los lugares y por si no vaya a matar así que los veo en un momento más ok ya estoy de vuelta ahora sí vamos a empezar bien aquí estás botón y aquí ya se fue un poco chico hasta acá a ver si aquí está ya se fue ahhh los indifredis se van a formar puc x2 puc x5 ok algo mismo tengo miedo e ahhh puc kiposo no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba yo lo veo aguantado sin que Foti se metiera los veo otra vez se me fue ya estoy de vuelta ok no hay nadie vamonos para atrás vamos salto al fondo si ya sabia ahi los mini fredys larguense que pasa con el mouse ya sabia ay se me va el color foti si se me acaba el color foti ay wey esto es mi fredys no se que bonis trae de mi pero ay se me olvido se me olvido poner el closet checar el closet digo no es cierto que pasa por que se pos ah están de los dos lados los weyes si voy a valer ya se formó fredys ya se formó fredys vale no no me voy a quitar un fredys otra vez no ah un little cupcake oh ya que pasa fredys fredys gracias fredys Unos mini freddys ¡Ay! ¡Uy! Ya se están formando, ¡vamos comparte! ¡Ah! ¡Fuck you! No digo nadie, ¿eh? Un poquito más Ahí sí ¡Vamos! Creo que voy a Bonnie para acá ¡Oh! ¡Se había empezado! ¡Se había...se había ido para acá! ¡No! ¡Se había ido de otro lado! ¡Nada! ¡A ver acá! ¡Oh que es redder! ¡No lo digo! ¡Ya me morí! ¡TROY! ¿¡WHAT THE FUCK?! ¿Quién es este? ¿Quién es ese? ¿Quién era ese? Oh, oh, ya se metió ¿Estás enfrente? Está recto Está a la derecha No, se fue a la izquierda Ya se metió ¿Dónde? Está enfrente ¡No está! ¡Vamos! ¿Por qué? Está por acá ¡Vamos! Está por acá ¡Vamos! No, se regreso ¡Ah, por fe! ¡Yes! 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 ¡Ay, por fe! ¡No me puedo creer que lo haya pasado! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Hola? ¡Abrate, sesamo! ¡Abrate, sesamo! ¡Te digo que te hagas, carajo! ¡Abrate, sesamo! ¿Por qué no se abre? ¿Qué? ¿Yo que piqué en otra parte? No, creo que son los que han dado la cajita ¿Qué hice? Tal vez algunas cosas Es mejor dejarlas Olvidarlas Por ahora ¡Tres estrellas! ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Qué cosas! ¿No? ¿Qué le llamó? No es animatrónico No es Fredbear No es Fredbear Es negro ¡Negro! O sea, no tengo nada contra negros Pero era negro Pero, o sea Yo lo mandé a desarrollar Y como que Eso yo creo que es diferente No sé quién sea ¿Quién sabe si él sea el que esté en esa caja? ¿Quién sabe? A ver, vamos Supongo que ya lo desbloqueé A ver Animatrónicos Fredbear Boni Chica Fossi Fredbear Frustrada ¡Ah! ¿Nikemare? No, manche ¿Nikemare? Un, 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 de los, de los que se va a llamar a Nikemen O sea Pero, a ver Sí Tiene las mismas A ver Tiene las mismas apariencias de Fredbear Y, pero su sombrero es amarillo O sea Nunca Ese no Ese animatrónico Nunca la he visto Y ustedes lo saben Pero Ah ¿Qué será? A ver Se ve muy raro, eh O sea Tiene las mismas apariencias de Fredbear De hecho Ya se puede A ver No No se su Dulu No se su Yuskir Pero Hay un código que me enseñaron A ver 20, 20, 20, 20 La noche La última noche Para sacar la cuarta estrella Pero eso Lo vamos a ver En la última Invisión de Fan Nice Última Porque ya es el último Hasta que salga el DLC A ver Dejen enfocarme Bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Gracias por ver Yo los estaré viendo Para la noche 20, 20, 20, 20, 20 Que supuestamente Va a estar muy canija Y me van a matar Bueno Yo los veo Para la siguiente edición Para el Ahora si Como en la imagen El último capítulo De Fan Nice A Freys 4 Adiós Ha 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 ha